La valla es sumamente alta, pero para eso estamos los peruanos, para superar los grandes retos, para superarnos incluso a nosotros mismos. El Perú garantiza el éxito y la seguridad de este gran evento. Calor humano nos sobra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy malas noches. Bienvenidos a Combate por William. El único animal que tropeza dos veces con la misma piedra es el ser humano. Y yo no voy a ser de pincha globos porque soy una persona realista. Para comenzar, yo me opuse desde siempre a los antiguos panamericanos. Es decir, los panamericanos se hicieron en el 2019, desde el día que los propusieron hasta cuando los realizaron. Y voy a explicar por qué. Lo va a entender hasta Dina Boluarte. Ya cometieron la estupidez. Una vez, ahora hacen otra vez otra estupidez. Y por supuesto, va a haber cualquier cantidad de publicidad para que los medios aplaudan una cabal tontería. El Perú nunca debió haber hecho los panamericanos anteriores y tampoco tiene por qué hacer estos panamericanos. Es tan estúpida la decisión que alguien como Petro, que linda, pues, ya saben lo que es Petro, ha dicho que no. Porque por sentido común. Bogotá es una ciudad mucho mejor desarrollada que nosotros y ha dicho que no. Ciudades como Oslo, dijeron que no en su momento a los Juegos Invernales Europeos. Porque este dispendio es un absurdo en un país como el Perú. Pero para una ciudad como Lima, porque los panamericanos son de Lima, no son del Perú. El presupuesto de los panamericanos, asignado hasta este momento, y va a ser más. Porque no solamente es infraestructura, sino también es el costo y el dispendio de la realización del evento. Toda la comida se va al water. Porque una vez que la comida se digiere, todo va al desagüe. ¿Correcto? Para que lo entiendan. El bocadito, la chichita, el gatoré, todo al desagüe. Pero el evento cuesta. Entonces, voy a explicar cómo es posible que en Lima, que es una ciudad que está con los problemas que tenemos hoy, de inseguridad ciudadana, de salubridad. Los colegios han comenzado antes de ayer y son una calamidad los colegios. A cada rato hay incendios de toda índole. Y no tenemos bomberos en Lima. Dicho sea de paso, la mejor emergencia del Perú es de la compañía general de bomberos de cada localidad del Perú. Es mejor emergencia que cualquier emergencia. Inclusive que de las empresas privadas. Entonces, mira la barbaridad que están haciendo. Y lo voy a explicar con manzanitas para que me entienda, Dina Boluarte. Y para que tanto coleguita que dice que es que lindo, que es un triunfo del Perú. No, es un Waterloo más. Porque nos han vuelto a agarrar de cholitos. Porque nadie lo quería hacer porque un país con sentido común se dedica a sus prioridades, no a gastarse la plata en un tono para los chibolos. Porque el deporte amateur en el Perú no va a mejorar ni ha mejorado por panamericanos. Y voy a ir a cifras para que lo entiendan con manzanitas o con colegitos. 370 millones de dólares. Si uno lo divide, voy a hacer una visión sencilla para que lo entienda, Dina Boluarte. Lo divide entre cuatro, te da 92.5 millones. ¿Correcto? Antes del 2027, se podría hacer en Lima. No estoy hablando del Perú, ¿ah? 18 comisarías de 5 millones de dólares. Equipadas, pero pito. Luz, agua, desagüe, teléfono, internet, patrulleros, cámaras de seguridad, armas de última generación, israelíes, si quieres. Patrulleros americanos. Te traes los mejores patrulleros de Nueva York y los pones. Comisarías de 5 millones de dólares. Te harías 18 en Lima y 44 distritos. Postas médicas de 2.5 millones de dólares. Hasta con un quirófano para cuestiones de primera necesidad. No digo tomórafo axial, computarizado. No, 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 no. Postas médicas de 2.5 millones de dólares. Sin comprar el terreno, porque el terreno evidentemente se hace del Estado. Harías 37 postas médicas. Estaciones de bomberos. Repito, seguridad para toda la familia y la atención más veloz posible, con ambulancias, telescópicas, absolutamente todo lo que ya sabemos de memoria que deberían tener los bomberos. Si no tienes, harías 37 estaciones de bomberos. Esto es Lima. Colegios de 10 millones de dólares. Colegios de 10 millones de dólares. Voy a poner un ejemplo de un colegio del Estado de 10 millones de dólares. Es un señor que se llama Alan García, que hizo ahí el colegio emblemático que está nomás al Carvajal, se llama, ¿no? El que está al frente Petro Perú. Eso debe costar 10 palos, porque el terreno es del Estado, ciertamente. Pero para que lo entiendan más aún, los anteriores panamericanos del año 2019, que comenzó cuando Jan Tomal y Nadine estaban en la presidencia y Susana Verán lo aplaudí y tal. ¿No es cierto? Con Jan Tomal y Nadine ya estamos, por si acaso, gracias. ¿No es cierto? 1.200 millones de dólares. Eso fueron. Cuando lo piden, era Jan Tomal y Nadine y la viadera a la alcaldesa de Lima. Y lo aplaudieron. Y lo desarrolla Vizcarra. Se han gastado 1.200 millones. Volvamos a hacer lo mismo. Divídese esos 1.200 millones que ya se gastaron. Se ha hecho infraestructura que no se puede mantener. Se gastó la plata. Se tiraron la plata. ¿Correcto? Y ahí está la infraestructura que no anda. No hay un solo récord nacional nuevo que valga la pena ni amerite deportivamente, por si acaso, validar esa inversión. Porque la parte deportiva también es absolutamente rebatible. Pero vamos a hablar de dinero nomás, porque somos un país pobre. Esos 300 millones de dólares. Tú harías colegios de 20 millones de dólares para el Perú. Colegios de 20 millones de dólares. 15 colegios. ¿Qué colegio en el Perú te podría costar 15 millones de dólares poniendo tú el estado del terreno? El Santa María, el Inmaculada, el Roosevelt. El Marca es un coleguito de 5 palos. Paremos de contar. ¿Ya? Miren lo que usted está hablando. Colegios con cachefungo, el gimnasio, como eso. Esos tres, los mejores infraestructuras del Perú la tiene el Santa María, lo tiene el Inmaculada y lo tiene el Roosevelt. Harías 15 de esos en todo el Perú. Pero sigamos avanzando. ¿Qué más harías? Postas médicas, ya no de 5, de 2.5. Harías postas médicas de 5 millones de dólares. ¿Correcto? Harías 60 postas médicas de 5 millones de dólares. Ahorita con el Inmaculada. De 5 palos. Es casi ya un hospital, ¿no es cierto? De primer nivel. 60. Sigamos avanzando. ¿Qué más harías? Estaciones de bomberos para el Perú, de 5 millones. 60 estaciones de bomberos. Con lo que se gastaron. Colegios. Aquel que le decía, 20 millones de dólares. 15 colegios. ¿De verdad creen que es una gran idea hacerlos panamericanos? No, que Dina no va a estar. No, que porque dice, porque también se equivoca y acá se está equivocando. No debemos gastar 360 millones de dólares en un momento en donde Lima, por dar un ejemplo, tiene agua. Todo esto que les estoy diciendo, si tú sumas los 1.200 millones de dólares con los 300 millones de dólares y se lo hubieran puesto en Cedapal, el día de hoy Lima tendría agua como París. Como Ginebra. Porque lo que se necesita totalmente para que nosotros seamos primer mundo en cuanto a agua potable se refiere, son 2.000 millones de dólares. El Estado le pone 1.600 millones de dólares, lo que menos financia. ¿Cuánta gente no se hubiera muerto en la pandemia? Entonces, desgraciadamente acá la gente sigue como borreguito y aplaude. Y yo no soy antideporte, ¿ah? Yo sigo periodista deportivo y hago deporte también. Y conozco más que el 99.9% de periodistas deportivos actual de deportes. Y les puedo rebatir cifra por cifra. Así de sencillo. Porque esto es deporte amateur, no es deporte profesional. Entonces, el gastarse esta barbaridad para que el presidente se tome la foto y haga la finta. La vía panamericana para terminar. Dijeron que iba a ser para los deportistas. Ese es un elefante blanco que ha servido para que Vizcarra manda a morir gente ahí. Y el día de hoy, la vía panamericana no vive en los deportistas. No puede haber división y partición porque el metro cuadrado es carísimo. Pónganse a averiguar quién fue el lobista de esa empresa que hizo la vía panamericana. Y quieren hacer 5 más. ¿No es mejor hacer hospitales y comisarías? Entonces, la dejo ahí picando. Y que tiene que ver con el tema. Hay un escandalazo. El escándalo de las medicinas. Ahorita, las medicinas, las medicinas. Que el ministro es un tal por cual. Entonces, el ministro de salud, chiquitito, que le da su terno en licuadora. Es más chiquito que su jefe, que es bastante chiquito, que es el tal Acuña. Ha salido a decir que él, cuando menos se da cuenta en su gran intelecto. Porque él dice que es Romario, él es el factotum, él es el que sabe cómo se define un gol y cómo se hace la política pública. Omar Neyres es un pelafután. El otro señor, Abel Salinas, no sabe. Todos nosotros somos usos y él es el vivo. Y dice, bueno, que él admite que se ha demorado un poquito y que va a sacar una nueva ley al respecto. Y estuvo hoy en el Congreso. Acuérdense los 1.600 millones, ¿ya? Miren lo que dice el señor. Cuando se aprobó este decreto de urgencia y luego se extendió, nunca se midió el impacto. Y obviamente, si propones una norma que obliga a que las farmacias tengan medicamentos genéricos en su stock, pero no le dices qué porcentaje mínimo, entonces una farmacia que vende mil pastillas, con tener una en su stock ya cumplió la ley. El decreto que nosotros estamos poniendo ahorita es de que cumpla con el 30%. Vamos a hacerlo acá en lentito, ya, porque como este señor de repente se ha graduado en Lavallejo y tiene sus poros en Lavallejo, 1.200 más 300, igual 1.500, ¿no es cierto? 1.500 entre 5, 300. En vez de gastar esa plata en los panamericanos, el Estado peruano vía MinSA podría hacer 300 farmacias de 5 millones de dólares, con 70% de genéricos. El número que ustedes quieran convierta en las prioridades reales de este país. ¿Por qué el Estado no puede tener la cabeza que tuvo en su momento el señor Klimper? Porque Klimper es el que hace Mifarma, Incafarma, Boticas Fasa. Boticas Fasa allá en Chile lo hizo Piñera y acá ahora es el señor Rodríguez Pastor, que no es más inteligente de lo que ustedes creen, sino que tiene plata para comprarlo. ¿El Estado peruano no puede hacer 300 farmacias en todo el Perú para que vendan genéricos? Veamos la nota. ¿Cómo puede haber lobby si nosotros estamos trabajando hace ya unos meses atrás un proyecto de ley para precisamente obligar a que tenga un stock mínimo en farmacias, los de genéricos y además para cerrar la posibilidad de que se cumpla lo resuelto por Indecopi, de que se puedan expender víveres u otros productos en las farmacias? Tras varios días de incertidumbre, el flamante ministro de Salud César Vázquez se presentó ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y dijo que ha presentado un proyecto de ley que, según dice, permitirá garantizar un mínimo del 30% de la reserva diaria de medicamentos genéricos. Y obviamente, si propones una norma que obliga a que las farmacias tengan medicamentos genéricos en su stock, pero no le dices qué porcentaje mínimo, entonces una farmacia que vende mil pastillas, con tener una en su stock ya cumplió la ley. Mientras el Congreso evalúa el proyecto de ley, el ministro adelantó que impulsarán un decreto supremo que prorroga la venta de medicamentos genéricos en las farmacias. Que como hay mucha desinformación y confusión, mientras se apruebe la ley, que es la solución definitiva, y que veo que el Congreso está apuntando hacia eso, y realmente me alegra porque en 2018 no hubo esa misma línea, lo que estoy diciendo es que mientras eso se apruebe, y espero que sea pronto, vamos a impulsar el decreto supremo, pero con el 30%. Son medicamentos tan necesarios como paracetamol, amoxicilina, captopril, omeprazol, ibuprofeno, sertralina o clonazepam. Por ejemplo, mientras el blister de paracetamol puede costar un sol, uno de marca se vende entre los 5 y 8 soles. O por una caja de metformina, medicamento para la diabetes, la caja genérica de 100 unidades cuesta 5 soles, cuando el precio por una de marca bordea los 80 soles. O con el omeprazol, para tratar úlceras estomacales, una caja de 30 unidades genéricas cuesta menos de 5 soles, mientras que por el mismo producto de marca se paga casi 50 soles. En otras palabras, ahora los peruanos pagaremos hasta 10 veces más por lo que antes era un genérico. Es como que tú te vas a dar una emergencia, no te alcanza el dinero y el genérico. Y si no lo tienes, ¿qué pasa? Te mueres. Lamentablemente no tenemos poder económico, poder adquisitivo, mejor dicho. Entonces, necesariamente yo creo que todas las farmacias tienen la obligación de vender productos genéricos. Han pasado los días y el MINSA solo ha anunciado que prorrogará la norma que permite a las farmacias contar con medicamentos genéricos. Al parecer, si el pueblo no habla, el Ejecutivo no actúa. Y por si acaso, ya hay boticas del MINSA en los hospitales. Que hay un plan que ha dicho el chiquito de la alforja, que hay las boticas del MINSA con las municipalidades. Háganla, pues. ¿Cómo es posible que el Estado peruano no pueda competir con las privadas, pero pones boticas con 70% de genéricos? Y lo pones al costadito. Y compite si le ganas. Porque el Estado, según la Constitución, tiene un rol subsidiario donde no entre el privado, entre el Estado. Por supuesto que también les tienes que obligar a tener cuando menos 30% de genéricos. Pero el Estado está en la obligación de cuidar la salud de su gente. Hemos invitado dos personas que han sido gobierno con una triple intención. Ya se ven dando cuenta. Ambos dos son hiper ahorradores. Son, en la historia del Partido de los Amarretes, la medida de oro y la medida de plata. Entonces, comencemos por la medida de oro. No sale posada. Canciller, buenas noches. Buenas noches, Filiu. ¿Cómo estás? Medalla plata. Buenas noches. A ver, es un tema triste el de los medicamentos que está sucediendo, como en los colegios y tal. Pero ustedes que han sido gobierno, ¿tan difíciles hacer boticas? Mira, existen los hospitales del Estado, en diversos niveles, postas médicas, que tienen sus boticas. Lo que pasa es que el Estado, que es el gran comprador de medicinas, tiene muy mal sistema de compras. Si el Estado abasteciera debidamente, no habría problema. Pero, mira, en el tema del COVID, por ejemplo, la gente iba a las farmacias y los precios subían. Obviamente, mayor demanda, el precio sube. ¿Y por qué? Porque el Estado está desabastecido. Permanentemente. Y siguen siendo. Y podrían hacer compras corporativas, seguro social, Minsa, los hospitales militares. Y poner boticas al costado de Bifar. Es más, porque ahorita el señor Klimper está mirando el programa. El señor Klimper está retirado, juega con sus nietos. Que lo contraten a Don Nodren. Si ella lo hizo, que lo vuelva a hacer. Por el Estado peruano. No puede ser mucho tan complicado poner boticas como hay en Estados Unidos, CBS, Duan Reit. Es imposible que estos se burlen de nosotros. Es decir, no se puede. Yo te diría algo más. La diferencia de precios es tan gigante. El crimen. Algunas, no, más. Algunas es 60 veces más. 60 veces más. Y se está jugando con la salud de la población. En consecuencia, sería oportuno, bueno, conveniente que se impulse la puesta en marcha de farmacias populares a cargo del Ministerio de Salud y del Seguro Social. Ahí se venden los medicamentos genéricos. Y de los municipios. ¿No es cierto? Ahí se venden los medicamentos genéricos. Esa debería ser la respuesta inteligente de un Estado con sensibilidad social. Y no. Lo que ha hecho el ministro es una torpeza. Además, soberbio. Yo soy el especialista. Soberbio. Yo soy el que sabe. Ha atacado a Belsalina. Ha hecho que, en vez de responder inteligentemente, ha dicho, bueno, seguramente querrá ser por tercera vez ministro de salud. Bueno, pero lo dejamos al señor. Lo cierto es que la respuesta ante esta crisis debería ser el compromiso del Estado de construir una red de farmacias de Mince y el Seguro Social donde vendan medicamentos genéricos. Y también de las Fuerzas Armadas. Eso debe hacerse. Tiene que hacerse. Mientras que le hago la pregunta acá a Jorge del Castillo, ¿me puede buscar cuántos Starbucks hay en el Perú? ¿Cuántos Pizza Hut hay en el Perú? ¿Y cuántos Kentucky hay en el Perú? Mientras que le hago, porque se me ocurrió algo. A ver, estas cadenas de franquicias arman cocinas, ¿no es cierto? Restaurantes con decoración. Jorge, ustedes han sido gobierno. Una farmacia, una botica, son andamios. Algunos productos se refrigeran. No requiere una inversión de infraestructura muy grande. Esto tiene que ser una prioridad nacional. En vez de estar lamentando si hace plata o no hace plata el señor Rodríguez Pastor, que tampoco es el más inteligente de la historia. ¿Por qué el Estado no puede hacer, cumpliendo con la Constitución, el rol subsidiario del Estado? Y invertir el dinero que en este momento está sobrando en el Estado. Porque si sobra dinero en el Estado. Mira, lo básico es los hospitales del Estado. Inclusive, hasta podrían hacer el Ministerio de Salud convenios con las farmacias, con las privadas. ¿Por qué no? Lo que pasa es que esta disposición que estaba en un decreto de urgencia que venció, eso hay que transformarlo en ley. Por ley tiene que haber un rango determinado de medicinas genéricas. Yo fui impulsor de la ley de salud mental. Y ahí se puso que el 30% de las medicinas psicotrópicas específicas tenían que estar en el Estado obligatorio en las farmacias. Eso tiene que haber una verificación. Pero estamos hablando no solamente de las psicotrópicas, sino de las genéricas comunes y corrientes que consume la gente todo el día. Hemos tenido que llegar a un extremo aquí para que la gente empiece a buscar desesperación. Yo me temo que detrás hay un gran lobby, ¿no? Tú sabes que el negocio farmacéutico es un gran lobby en el mundo. El Perú no se excluye de eso. Entonces, cuando hay un grupo que tiene... Dice, descarto el lobby, pero sí me demoré. Eso tú lo dices a una empresa privada y te votan, ¿ah? Bueno, cuando una cadena tiene un dominio del 70, 75%, y yo he escuchado a gente que ha querido justificar esta norma diciendo, no, lo que pasa es que si obligan al 30% de genéricos a las pequeñas, las mandan a la quiebra. Bueno, no va a pasar eso, porque además, por último, yo estoy absolutamente convencido que una buena relación, negociación de Estado, abasteciendo sus propias farmacias que existen, ¿no? Se puede resolver. El Estado es el comprador del 80% de las farmacias en Perú. A ver, el señor Rodríguez Pastor, porque él supuestamente es el cuco, ¿no es cierto? Que yo no lo creo tan inteligente, tan hábil, ni tiene la capacidad de tener a todos los ejecutivos sabidos y por haber del Perú. Porque hoy, por hoy, hay un montón de profesionales de 50 años o más de mi edad que están desempleados y pueden ser abastecer cadenas logísticas, administrativas, financieras. O sea, tan complicado no es la organización. Acá lo que yo creo, Lucho, es un tema de decisión política. Es como hacer los colegios. ¿Por qué Alan García se puso a hacer los colegios emblemáticos? Porque un día se levantó y dijo, lo voy a hacer porque se me da la gana. No, los hizo porque pensó y dio la orden para que ejecuten. Pero parte de una decisión política porque el Estado puede hacerlo. Pero agrego, agrego, ¿no? Tú comenzaste el programa sobre los panamericanos. Entonces yo le diría, así como el gobierno ha demostrado pujanza, fuerza, entusiasmo para hacer los panamericanos, ese mismo esfuerzo, ese mismo entusiasmo debería impulsarlo. Bueno, hacer cosas como estas, a mejorar la seguridad ciudadana, a construir centros penitenciarios que en este momento están desbordados por la sobrepoblación. Es decir, hay muchas cosas que hacer cuando, como tú dices, hay voluntad política. Yo no veo voluntad política para hacerlo. Pero que en el tema de los medicamentos tiene que hacerlo. Yo creo que ese es un reto moral del gobierno, darle una respuesta a un problema de esa naturaleza. Porque, digo algo más, los medicamentos que vienen acá de marca son más caros de las mismas marcas que se vienen en Europa o en Estados Unidos. Clarísimo. Entonces estamos atrapados a un tema muy sensible, sobre todo la población de escasos recursos, ¿no? Y a mí me molesta, sobre todo, la ingenuidad de muchos coleguitas, que a veces digo esa ingenuidad, o están esperando otra vez la mermelada de la publicidad de los panamericanos. Yo no soy antideporte, ¿ah? O sea, yo soy periodista deportivo y conozco deporte. Pero estamos en una situación muy complicada. Ahorita me mandan, y comienzan a decir los médicos, me dicen, tiene toda la razón. 70% de los colegios no cubren material educativo. En San Martín de Porras, el 80% de los colegios es inhabitable. Los niños no pueden ir al baño porque no hay desagüe. Nosotros los hombres, y voy a ser un poco grosero, podemos orinar en un árbol. Una niñita no. Y una niñita menstrua. Tiene que ir al baño con agua. ¿Qué parte no entienden? ¿Cómo vas a mandar a una niña de 14, 15 años al colegio sin agua? Es algo indignante, insultante. En el Perú, por dar un ejemplo, hay 111 Starbucks. 31 McDonald's. 111 Starbucks. Que es mucho más difícil hacer un Starbucks porque, además, todo es una franquicia que la trae. Puedes hacer las farmacias. Y tienes los locales. Y tienes muchísimas enfermeras o doctores que podrían ayudar a saber exactamente qué es lo que más se requiere. Porque, además, el MIS ha de tener todos estos estudios, Jorge, de cuáles son los principales medicamentos. Y farmacéuticos. Eso está completamente definido. Y entonces, tiene que haber acá una decisión. Entonces, la primera razón por la cual trajimos a Jorge, que ha sido primer ministro y al Canciller, porque ha sido gobierno. Entonces, tiene la experiencia de haber hecho por el Perú a ese respecto. Los colegios, lo que le criticaban al tío Alan. Acá no más, el hospital del niño. El hospital Geysen, allá en el norte de mi tierra. Los colegios esquemáticos. El incorro. O sea, tan difícil no era. ¿No es cierto? Y desde esa época hasta ahora, solo el hospital de Ate lo hizo mala. Hasta ahora, no hay más. No se ha hecho nada más. Pero sigamos avanzando para hablar de temas políticos y ya va a entender por qué los he invitado. Resulta que, con toda esta bataola que se ha dado en la JNJ, se han salvado cuatro, se han ido, se han salvado cinco, se han quedado dos, se han ido dos, perdón, y se han salvado cinco. El señor de la ASA no salió. Pero resulta que nos hemos enterado el día de hoy que este señor Abraham Siles, que es, ¿cómo se llama? Gorritilover, ya no va a poder ser miembro de la JNJ ni de suplente. Porque él renunció a su suplencia porque quiso ser vocal supremo. ¿Es eso cierto, Jorge? Bueno, ha salido una nota, por un lado, pero también no es cierto que... Él estaba listito para entrar, ¿no? A él parecía que le tocaba. Y en eso salió una decisión del Tribunal Constitucional que restituyó los derechos del doctor Falconi, que había sido ignominiosamente postergado la vez pasada. Entonces, quedó pendiente, y está pendiente, pero me parece que él mismo declaró, si mal no recuerdo, que ya no quería ir. O sea, hay dos motivos. Una decisión propia y, eventualmente, lo que tú estás mencionando, ¿no? Un concurso anterior que le habría hecho renunciar a esta aspiración. Vamos a ver, yo creo que le corresponde al doctor de la ASA coordinar con el defensor del pueblo y llamar a lo que corresponde de acuerdo a ley y si hay alguien que tiene un impedimento o una renuncia, no asistirá, pero la Junta de Justicia debe completarse en las próximas 48 horas. Y debe convocar, en el caso de la doctora Benavides, una nueva audiencia. Ahí no quiero saltar. Ok. Quiero aprovechar a que está Lucho acá. A ver, yo soy de los que piensan que la señora Inés Tello Ñeco ha obrado de una manera tozuda y soberbia. Yo no creo que sea corrupta. Yo no creo que hoy esté ahí por los 30 mil soles. Nadie le ha acusado de eso. Yo lo que creo es que se ha puesto necia a la señora por orgullo o por el oropel del cargo. Porque la gente mayor, como mi mamá que me está mirando, que es algo mayor que la señora, tiene que darse cuenta que hay veces uno tiene que dar el paso al costado para que nuevas generaciones trabajen lo que quieran hacer. Evidentemente, Lucho González Posada tiene más de 75 años. ¿Es cierto? Nadie te va a tratar a ti... Ese es con descuento de la carcelería sufría. Correcto. Nadie va a decir que tú eres un antiviejito ni que le tienes una bronca a la señora Inés Tello. Digo, ¿por qué? Porque por la tozudez de la señora se ha generado un problema. No vaya a ser que por la tozudez de este señor sí les de querer entrar otra vez lo mismo. Pero el tema, mire, vamos a hablar con claridad. El tema es que toda la Junta debe irse porque han violado... Es que han violado la Constitución. Pero no se han ido, pues. Pero vamos, pues. Avancemos. La Constitución no es una melcocha, un chicle. Han violado flagrantemente la Constitución. Perdona, no solamente en ese caso. En muchos otros casos, como, por ejemplo, destituir a la fiscal de la Nación en base a indicios, sin ninguna prueba, sin darle el derecho siquiera de ejercer su defensa. Ese es un acto de barbarie que nosotros debemos rechazar con la mayor claridad y firmeza posible. Entonces, toda esa Junta, toda esa Junta ha dado un golpe infame al sistema de justicia, igual que los miembros de la Fiscalía. Pero yo, a ver, no te lo voy a discutir. Pero es un chupo de años. En Europa, había una señora, se llamaba María Teresa, de Austria, que para variar todo el día tenían conflictos limítrofes. Y llegan a una decisión que se llamaba la pragmática de sanciones. ¿Correcto? Que ya definía límites para no haber guerra. Entonces, si nosotros nos ponemos realmente legalistas, Jorge, y pasado mañana regresa la señora Patricia Benavides con ojeriza, los señores que se han quedado también pueden haber cometido delito, como nos dijo el doctor Will Medina, de aprovechamiento de uso indebido del cargo. Y estos señores, además, han sancionado jueces y fiscales en ese interregno. Entonces, la señora podría ir a denunciarlos a ellos por un delito. ¿Me entiendes? Pero, además, los jueces y fiscales que se han visto afectados por sus decisiones podrían ir a tomar al Tribunal Constitucional acciones de restitución. Entonces, esto sería la guerra interminable. Lo que tendría que hacer la justa, la Junta y yo pregunto, es tomar la reconsideración antes de que Checkley les diga si anula este tema de Marita Barreto y Javier Conchón y reponer a la señora y llevar, por Dios Santo, la fiesta en paz. ¿Qué pasaría si sucede lo contrario? ¿Qué pasa si mañana, en la mañana nos levantamos y Checkley dice anulado el tema de Marita Barreto? ¿Qué va a pasar? Mira, yo confío en el criterio y la serenidad del doctor Checkley, no tengo ninguna duda. Es un buen juez, para empezar. Pero puede pasar que él declare, al declarar fundada la tutela, se van a caer ahí en cuantos cuantos cosas. Pero también la propia Junta, ahora que tiene una nueva constitución, que tienen que resolver tres son nuevos, volvían a tomar otro criterio. Y también declarar fundada la reconsideración y ella volverá. ¿Por eso? Puede pasar. Yo creo que va a pasar. Por eso siempre digo, esto se va a ganar tarde o temprano. Y digo esto, en sumatoria, en adición, como dice acá el canciller. En la mañana, en todos los medios, decía, Patricia Benavides se negó a hacer el teléfono del despacho de Delia Espinosa, quien se lo solicitó en enero pasado. Delia Espinosa. ¿No es cierto? El abogado Juan Peña explicó que el celular que contiene información secreta no se podía acceder por más que se quiera esclarecer los hechos que explican a Benavides. El tema es que dentro de las argumentaciones de Benavides está que no se debería ser esta señora, ¿no es cierto? Su fiscal natural. Que hubiera tenido que ser... Que no es, pues. Que el fiscal de la nación Villena. Villena. Claro. Y Villena está en Panamá, en Miami, no sé dónde. Entonces, como todo esto está viciado, no hay un debido proceso. Yo sé que los puristas me van a decir que estoy equivocado porque yo no soy abogado. Pero hay que buscar una solución pragmática y política esto. Bueno, mira. Si no vas a explotar la fiscalía, explotar la junta, todo el mundo se va a pelear, van a meter presos a todo el mundo, tiene que haber un proceso de investigación adecuado. Eso sí. que hay una obcecación contra la doctora Benavides, ¿no? Por ejemplo, la doctora Espinosa abre una investigación y dice 14 congresistas. A ella no le corresponde. Ni la fiscalía de la Nación ni los 14 congresistas pueden ser investigados por la doctora Espinosa. Solamente lo puede hacer el fiscal de la Nación. En eso radica la tutela de derechos. Son aporados. ¿No? Ese es un punto. El otro punto es que en esto también resulta que todo lo que dice Villanueva, según una recatafila de gente, es mentira. Solamente es verdad cuando se refiere a Patricia Benavides. Entonces, Pablo Sánchez, Zoraida, Ábalos, Gustavo Gorriti, Vela, Domingo Pérez. Rosa Palacios, como dice, como dice este, hablo de Rosa Palacios y se te cae el agua. Se emociona. Ah, se emociona. No, pena. O pena. O pena. A lo que voy yo es que hay que seguramente investigar todo lo que diga a este Zabarro. ¿Correcto? Pero que se investigue, pues, el Fiscal Supremo al Fiscal Supremo. No la Fiscal Barreto a la Fiscalía de la Nación. Hoy día ha pasado. Que se investigue a todos. No es que no investigo al periodista porque es más o menos famoso. Y al otro porque es menos famoso si lo investigo. Cuando a mí me mencionaron dije que a mí me recontra, rebusquen. Ahí está mi calculadora, mi computadora, que investigue lo que sea. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que todo el sistema de justicia está destruido. Los escándalos que se han producido en la Fiscalía de la Nación, cómo manipulan la Administración de Justicia, cómo acusan abusivamente a ciertas personas, cómo protegen a otras, cómo traban, por ejemplo, o bloquean poder ver los celulares. Es realmente penoso lo que estamos viendo. no olvidemos que la democracia se sustenta en el Estado Constitucional de Derecho, que significa que funcionen las instituciones, pero de acuerdo a la ley no han funcionado. Los fiscales, vela, barba, han sido simplemente dos personajes que se han movido en los medios de comunicación, aparte de que en el tema de Derecho han sido un desastre en los cinco años que han estado en el cargo, han ido destruyendo el alma colectiva, han ido destruyendo el sistema de justicia. Estamos hablando de la Fiscalía, podemos decir lo mismo de la Junta Nacional de Justicia, un ejemplo simplista. Que supuestamente son los que evalúan a los jueces y a los fiscales y deberán saber las leyes. Todos hemos visto, todos hemos visto el video en televisión donde el actual Fiscal de la Nación llamó por teléfono un fiscal que estaba interviniendo en el IDL para decir que suspenda la diligencia. Todos lo hemos visto. Eso está penado por ley, pero la Junta no lo ha tocado y hoy día ese señor... O que Vizcarra se reúne en su casa con fiscales, pero no sea mal. Todo el sistema está destruido. Correcto. Es lo que hay que... Y con el sistema ha hallado algo mal el Jurado Nacional de Elecciones, ese señor pues... Y no es culpa solo de él, es culpa de la Corte Suprema porque la Corte Suprema tiene elementos más que suficientes para retirarlo del cargo y poner a una persona idónea y respetable en el puesto. Vamos a ir a la pausa, les digo un par de sociales. La corbata que tiene el señor se la regaló Víctor Aul Ayala Torre que murió en el año 79. Esos mocacines del señor se la regaló su cuñado Juan Velasco Alvarado que murió, ¿en qué año murió Velasco? Bueno, y del castillo esa estaba, la tiene que fue el alcalde Barranco, digamos las cosas, claro, un par. Ya van a ver por qué los he traído para la segunda parte del programa con mi malicencia que me caracteriza. Déjame. Apé no sea malo, por favor, con su betún Nugget. Vamos a ir a la pausa. Siempre hay que tener Irudit a la mano, fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana, Irudit es tu aliado contra golpes y hematomas actuando eficazmente hasta la capa más profunda y recóndita de la piel reduciendo el tiempo de recuperación. Irudit, tenlo a la mano. Pausa. Yo creo que le va a gustar la segunda parte del programa. Yo presumo. Pásenle la voz a los apristas y a los norteños. Les va a gustar la segunda parte del programa. Pausa, regresamos.